Aplausos Y más vierte la sitiaría que tiende a desolar, cuna que un día fue la alegría de todo aquel sitiar. Y al jilguero se alejó, de aquel frondoso algalobo y hasta la mata dejó esta muestra de dolor. La sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Y es para la sitiaría, por si fuera un día que le falta el sol. Oh, 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 oh. Sitiera mía dime qué se echó de nuestro dulce amor. Y recundía fue la alegría de todo aquel sitiar. Lágrimas viernes de la sitiaría que tiende a desolar Una que un día fue la alegría de todo, todo, todo aquel sitial Y el jilguero se alejó De aquel frondoso alcarrobo Y hasta la mata de jovo Nos da muestra de dolor La sitiera se ha marchado Y yo enamorado Lloro por su amor Y es para la sitiaría Cual si fuera un día que le falta el sol Ven si fuera por favor Ven, ven, ven de nuevo amigo y yo Ven, ven, ven Al son del triple y el ruido Ven, ven Ven si fuera por favor Ven, ven, ven Ven de nuevo amigo y yo Ven, ven, ven Los haremos los dos Ven, ven, ven